para encender girar el botón a la derecha apretar el botón de inyección de combustible apretar el botón de inicio apretar este botón para apagar las luces policial apretar este botón para la sirena policial para un diferente sonido policial, apretar este botón a la derecha Alpine Armoring, nadie te protege mejor El baile de la Ciencia El baile de la Ciencia El baile de la Ciencia